¿Qué es el intendente del Bolsón? Efectivamente ayer a través de un documento que hemos elevado al gobierno nacional y por ser intermedio a Vialidad Nacional, viendo el estado calamitoso de la 40 desde Bariloche hasta Esquel, que eran los municipios vecinos que formamos parte de esta reunión en el día de ayer en el Bolsón, y pidiendo por favor que se hagan cargo de las promesas que han incumplido durante tantos años. Es una manifestación del intendente electo de Bariloche, creo que no hay que desconocer la constitución nacional, los acuerdos internacionales, hay que trabajar en conjunto para solucionar los problemas, si es un tema de peso de los camiones, ya sea chilenos o argentinos, no solamente los camiones chilenos transitan por la 40, establecer la obligatoriedad de tener una balanza en esta zona. Hay un proyecto de hace unos años, hablado con Vialidad Nacional de Esquel, que es por eso que se cedieron 5 hectáreas del parque industrial, en la entrada del parque industrial, en la cual estaba el proyecto de establecer una balanza, un lugar estratégico dentro de la 40, se pesaran no solamente los camiones argentinos sino también chilenos, y tener oficinas de aduanas, de AFIP, de gendarmería y municipios, y poner en valor el lugar sería el puntapié inicial para tener un parque industrial con industrias o con servicios. Pero bueno, ese proyecto no ha avanzado todavía, si bien el proyecto está, no está financiado, creo que sería una alternativa o principio de solución a los grandes problemas que tenemos, no solamente en la conectividad con las localidades vecinas, sino, ayer hablábamos, no solamente es turismo sino también comercio, salud, gente que vive en localidades cercanas a Esquel, que tiene que venir al hospital de Esquel y se encuentra con esos baches que en algunos casos puede terminar en tragedia. Sí, vemos, ayer cuando íbamos para Bolsón, veíamos vecinos o turistas que tienen problemas con sus autos porque les explotan las cubiertas, los baches no son un pequeño bache cada tanto, son baches enormes y a una velocidad mínima de 60 kilómetros, uno no los termina viendo y quizás termina explotando una cubierta. Sabemos de casos de turistas de Bariloche a Bolsón que han perdido horas ahí en el medio de la nada y un turista que se va descontento de nuestras localidades no huele más y además es un mal transmisor de las vivencias que tuvo acá en la localidad, tenemos tantas bellezas y lamentablemente la conectividad no es buena. Todas las obras de los últimos años lo he hecho como diputado, presentaciones en la Cámara de Diputados, pedidos de informes a Vialidad Nacional que nunca han contestado sobre las obras, sobre las auditorías, sobre esas obras, las infecciones que se han hecho, por qué motivo obras que son nuevas tienen apenas un año y ya tienen baches, si es que falla el control por parte de Vialidad Nacional, si están en garantía esas obras, son muchas preguntas, creo que ayer se circuló el pedido de informes y también un pedido de todos los intendentes, primero a que las legislaturas provinciales declaren la emergencia vial y después que dentro del presupuesto nacional que se va a estar terminando de elaborar y discutir en estos próximos meses, esté contemplada la obra de la 40 pero con un monto que sea significativo, de nada sirve tener una partida presupuestaria con apenas 100 millones de pesos cuando ya sabemos que con 100 millones de pesos no solucionamos ni siquiera el problema de los baches.